Pagale a este muchacho porque ajo después no me quiere prestarse, que me va a pagarle. ¿Cuarto? Estamos listos. Todo el mundo ahí ya vamos. Oye. Vamos a grabar ahí. ¿Cuarto? Ah. Oye, tú que haces ahí tres para eso, pero cálmate, oye que te veo. Estoy grabando una cuña para bicicleta Rani. ¿Y tiene que ser una bicicleta así montado? Tengo que estar en la bicicleta, primero que tengo que estar en la bicicleta Rani. Y segundo, que es para el feeling, ¿no? Tú sabes que voy bajando la loma. Qué loco. Voy bajando la loma. Oye, te vengo a pagar lo que me prestaste. Ah, está bueno, está bueno. Que ya me salió el bono de productividad, así que yo dije que se voy a pagar la cuarta porque después no me prestes y menos te quiero de ver. Así que. Muy bien, Tari. Te lo agradezco. Y la otra cosa, espero que ya tenga propósito con eso, porque eso de Tari que ganando, ahora que ganas más, no vas a Tari que comprando locura ni nada de eso, ¿no? Eh, espérate, yo soy una mujer de propósito. Ah, qué bueno. ¿Cuál es el propósito con la plata esa para ver? Que cuando me pagan, yo me propongo gastármela, así que yo agarro y me lo gasto todo.